El próximo 21 de enero serán suspendidas todas las corridas de autobuses en Michoacán. Si cumple Estaspe, amenaza de paralizar el Estado, señaló Arcadio Méndez, presidente en Michoacán de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasajeros y Turismo. No, no, cerrar todo, cerrar todo, pues todo va a estar bloqueado. La amenaza es que todo va a estar bloqueado, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, todos, todos lados. Podemos, ¿por dónde nos vamos? Si nos cierran las carreteras, no nos vamos a meter a brecha. ¿Aproximadamente cuántas unidades dejan de transporte? Pues unas 700 unidades más o menos. En entrevista, el empresario transportista adelantó que enfrentarán fuertes pérdidas económicas, pero no se arriesgará a sacar unidades para que queden varadas en algún tramo carretero. Si sucede, no nos podemos mover nadie, entonces nadie va a poder viajar ni en autobús, ni en bicicleta, ni en coche, ni en nada. Aunque respetuoso de la movilización que pretende realizar el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, Arcadio Méndez destacó que paralizar el Estado no es una buena medida. También a nosotros los empresarios nos deben mucho dinero y nosotros no salimos a cerrar carreteras. La manifestación del Estaspe y algunas otras organizaciones educativas y sociales en general se deriva ante la negativa de incremento salarial o falta de liquidez a adeudos con proveedores. Para Coasar TV, Sandra Saenz.